En su nueva faceta musical Una extraordinaria voz Llega para cantarte Con todo su sentimiento Flor de Chico La voz sublime del Perú Vuelvo a mirarte después de mucho tiempo Quisiera saber cómo te encuentras Me dirás queriendo, me sigues recordando ¿O será que ya te olvidaste de mí? Vuelvo a mirarte después de mucho tiempo Quisiera saber cómo te encuentras Me sigues queriendo, me sigues recordando ¿O será que ya te olvidaste de mí? Han pasado días, meses y años Que no me he podido como olvidarte Por más lejos que yo me encontraba Siempre estabas dentro de mi corazón Han pasado días, meses y años Que no me he podido como olvidarte Por más lejos que yo me encontraba Siempre estabas dentro de mi corazón El tiempo y la distancia Hace que no me he podido como olvidarte Hace que no puedo olvidarte Hace que no puedo olvidarte Me sigues queriendo, me sigues recordando ¿O será que ya te olvidaste de mí? Han pasado días, meses y años Que no me he podido como olvidarte Por más lejos que yo me encontraba Por más lejos que yo me encontraba Siempre estabas dentro de mi corazón Han pasado días, meses y años Que no me he podido como olvidarte Por más lejos que yo me encontraba Siempre estabas dentro de mi corazón Seguiré llorando, seguiré sufriendo Por un amor que nunca será para mí Si haces mi suerte, si haces mi destino Solo con la muerte te olvidaré Seguiré llorando, seguiré sufriendo Por un amor que nunca será para mí Si haces mi suerte, si haces mi destino Solo con la muerte te olvidaré Recuerda, si es un amor auténtico Volverás a estar contigo Y siempre de la mano Con Corporación Estudios Parí, Juliaca Así te canta Flor de Yanet Para ti ¡Gracias! 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 Gracias.